¿Badou es el técnico más excéntrico que usted tuvo como profesional? ¿Qué vio, por ejemplo, de Badou? Muchas cosas, muchísimas cosas. Es decir, por ejemplo, con Badou, no sé si usted recuerda a este aficionado, Marvin era, Marvin, bueno, Gordon, Gordon, uno que andaba en el Estadio de la Juela, bueno, negrito, que andaba siempre caminando por el Estadio de la Juela en los partidos, y Marvin Gordon creo que era. Sí, sí, creo que sí, no preciso el nombre. Bueno, entonces, Badou un día lo sentó en un partido oficial de primera división, lo sentó en el banquillo contra Belén. ¿A qué? ¿A dirigir? A sentado ahí en la par, a dirigir. Entonces, imagínese usted hasta dónde llegó Badou. ¿Y por qué? Porque, no sé, él quiso tal vez darle un premio a ese aficionado, porque yo recuerdo que cuando yo, joven, más pequeño, bueno, estaba en las ligas menores de la liga, yo lo veía al señor que caminaba por todo el estadio dando indicaciones, y esto, y lo otro, y lo otro, y indicaciones, como un técnico, con una libreta en la mano, es decir, un personaje muy pintoresco de esa época. Y entonces Badou lo sentó en un partido oficial. Y yo creo que ahí muchas de esas cosas fueron haciendo mella para que después la relación, lógicamente, con los dirigentes se fuera... ¿Deteriorando? Deteriorando, ¿verdad? Porque hizo esas cosas. Después había un muchacho que era muy aficionado, que soñaba con jugar en primera edición. Él llegó un día a decirle, venga, entrene con el equipo. Y entrenó con el equipo de primera edición un aficionado cualquiera. Entonces, esas cosas... Un personaje que le dicen Pino, que es de Santa Bárbara, por cierto, él lo invitó a entrenar varios días con el equipo de primera edición. Es decir, él entrenaba, se me informaba y entrenaba con nosotros. Entonces, imagínense, él llegó a hacer esas cosas, lo de la sandía. ¿El grupo cómo lo tomaba? Por ejemplo, ese tipo de cosas. A ver, el Badou llegó, digamos, en un momento... Era un equipo bravo. Sí, un equipo bravo. Yo creo que lo tomábamos bien. Badou no lo explicaba, lo entendíamos. Creo que disfrutábamos esas cosas. A veces lo tomábamos bien. A veces, pues, tal vez uno que otro decía, pero ¿qué está pasando aquí, verdad? ¿Qué es esto? Pero la mayoría lo tomaba bien y disfrutaba el mundo. ¿Y cabalero hasta los cuartos costados? Cabalero como brasileño, ¿qué es? Por ejemplo, recuerdo que una final contra Zapisa... Bueno, la famosa final que perdimos aquí en Alajuela 3 a 1, que no sé si usted recuerda, que Alexis Rojas salió como hasta medio campo... El gol de Mitchell. Y Mitchell Meyer se la tiró larga y perdimos 3 a 1. Entonces, en esa final, recuerdo que el Indio Mayorga entró a la cancha descalzo. Entró caminando descalzo y entonces, él vio eso. Entonces, él dijo que era que el Mincho había entrado a la cancha cuando ya terminó el partido, durante la semana. Ese fue el primer partido. Jugábamos al domingo siguiente en Zapriza. Entonces, él dijo que fue que Mincho había llegado a la cancha, había hecho una brujería, que había hecho no sé qué, algo había hecho y que entonces por eso habíamos perdido. Entonces, el sábado, antes de salir a la concentración para jugar el domingo contra Zapriza, nos hizo bañarnos a todos con limones. ¿Con limones? Con limones. ¿Y cuántos limones? Era un saco de limones partido de la mitad. Yo me acuerdo bien y todos. Y él se paró ahí en el baño y dijo, todos tienen, si quieren jugar, tienen que bañarse y pasarse el limón. Si no, no juegan. Así de fácil. Y todos, de punto de jugar, nos pasamos limones por todo lado. Entonces, esas cosas las hacía. Y yo creo que sí es prácticamente de los entrenadores que yo tuve, más pintorescos. Nos hacían los tiros. Un día estos, por cierto, estaban, en esos partidos del recuerdo, estaban dando un partido, creo que era ese mismo partido. Y recuerdo que, bueno, y ahí ya me acordé, que en los tiros de esquina nos hacían agarrarnos de la mano a los que íbamos a cabecear, en los tiros de esquina a favor. Nos íbamos por una esquina, nos agarrábamos de la mano y nosotros lo hacíamos. Es decir, cosas que... Pero era armónico ese equipo, Luis. Es llamativo. Era un equipazo, sí. Porque era, a ver, si vos trasladás eso al 2020, seguramente te van a linchar como entrenador. Totalmente, sí, totalmente. Pero era un equipo tremendamente ganador ese de la liga. Sí, claro. Hicimos un montón de goles, sumamente goleadores. Después era típico brasileño. Es lo que... Si nos hacían tres goles, había que... Hay que hacer cuatro. Es decir, se preocupaba por atacar, 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 atacar. Yo recuerdo que a veces jugábamos con tres centrales y Mauricio Montero estaba desdoblando, casi desentrado por la derecha y Javier Delgado estaba llegando a cabecear al punto penal. Y atrás no quedaba nadie, por ejemplo. Cosas así. Entonces, tal vez, sí, era más desordenado tácticamente. El fútbol era otro fútbol, ¿verdad? También, eso está claro. Otras circunstancias, pero sí fue una época linda. Y ahí al grado de que nosotros jugábamos contra Guanacasteca, contra Belén, contra Limón, contra el que fuera, el estadio estaba lleno. Es decir, el estadio estaba lleno. A José Alexi me acuerdo que lo mandaba a patear tiros libres. Hizo un gol de tiro libre contra Belén. A Curkeli. A Curkeli, sí, que fue también. Esas cosas increíbles. Nunca había pateado a José Alexi Rojas un tiro libre en su vida. Y un día, en un entrenamiento, comenzó a joder ahí. Pero como a joder. Usted le puede preguntar a José Alexi. A joder ahí, a vacilar. Y hizo tres tiros libres que las pegó bien. Y ya lo vio. Y entonces dijo, usted va a hacer tiro libre. Y justo quedó la jugada, lo mandó y hizo un gol. Luego de esa jugada, nunca más. Es decir, hizo otros tiros nunca. Todas las pegaban a la barrera. Pero él salió en esa oportunidad. Entonces, sí, sí. Él se iba caminando por toda la juela. El centro se metía al mercado. Se metían todos los puestos del mercado a salvar a la gente. Y por eso yo creo que atraía, él mismo atraía a la gente por su forma de ser. Y creo que fue una época increíble para nosotros. Y creo que sí es el técnico más pintoresco, más diferente en esa parte. Con doña Erika, que era la esposa, nos hacía, llegaba a veces a hacer sesiones de yoga. Y todas esas cosas que posiblemente ahora, por el conocimiento que hay más, por la información que ya hay, a nivel mundial, todo, todo. Si un técnico empieza a hacer eso, los jugadores seguramente lo sacan. Porque van a decir, esto es un charlatán, ¿verdad? Pero nosotros, la información de antes era diferente. No había todo lo que hay ahora. Entonces, lo veíamos bien y bonito y lo disfrutábamos.